Hola, 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 hola gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar un poquitito de Lautaro Martínez y esta supuesta propuesta que hay del Barcelona hacia el Inter para adquirir los servicios barra recursos barra habilidades del señor Lautaro Martínez El Toro. Vamos a empezar, ¿por qué pasa esto con el Barcelona? ¿Por qué el Barcelona quiere adquirir a un delantero teniendo tantos ya? ¿Por qué quiere contar con Lautaro Martínez en su delantera? ¿Se debe a que tiene una buena relación con Messi? ¿Se debe a que se entiende muy bien con Messi, como lo ha demostrado en la Copa América? ¿Se va a dar porque Messi lo pidió? Bueno, vamos a hablar de eso y de muchas cosas más. Pero para empezar a relacionar temas y empezar a decir cosas, primero tenés que dejar un me gusta en el video. Dejar un me gusta en el video, lo tenés que compartir y después si querés te podés suscribir al canal o si lo estás mirando en Facebook, que probablemente lo estés mirando en Facebook también, bueno, pueden dejar un me gusta en la página, pueden seguir a la página. Ahora sí vamos a empezar, ¿por qué? Porque el Barça entró en decadencia ya hace un tiempo, desde unos tres años podemos poner, sí, los dos años anteriores en los que en la Champions League hizo agua, ¿por qué digo que hizo agua? Porque le dieron vuelta dos resultados que tenía a favor. Uno fue el Liverpool, el otro fue la Roma. En fin, diferentes temas para hablar son esos dos. Esos dos partidos se pueden tocar. Ahora, ¿qué es lo más evidente, lo que más está a la vista? Bueno, lo echaron a Valverde, empezaron a reconstruir el equipo con Quique Setién, un técnico que tiene mucha jerarquía, incluso tiene mucho conocimiento, a mi entender es un excelente técnico, ex Real Betis entre otros equipos. Y tiene mucho para darle al Barcelona. Ahora, ¿en qué medida se lo va a poder dar? Bueno, se lo va a poder dar en la medida en la que se empieza a renovar el equipo. ¿Por qué? Porque el otro día, el partido que juega el Barcelona contra el Real Madrid, fue muy malo, fue muy malo. No es el equipo que teníamos acostumbrado a ver nosotros, no es el equipo en el que Messi explotaba, no es el equipo que tenía juego, y no es el equipo que iba al Bernabéu y lo hacía pasar vergüenza al Real Madrid. No es para nada ese equipo. Están todos jugando muy mal, pero todos están fuera de sintonía, incluso Griezmann. Trajeron a Griezmann, mejor dicho. Trajeron a Arturo Vidal. Bueno, Ansufati es uno de los que se salva en este caso, los que zafa. Y bueno, trajeron a Breivoy también. Muchos jugadores nuevos que no dieron la talla. Rakitic es uno de esos que no puede estar. Pero vamos a hablar del refuerzo estrella que quiere comprar el Barcelona. Y ese jugador es Lautaro Martínez. Si estamos hablando de Lautaro Martínez, un jugador que le va a aportar explosión, que le va a aportar frescura, juventud y una buena sociedad con Messi. ¿Cuál es la oferta que propone el Barcelona para llevarse al Inter? Bueno, al Inter, mejor dicho. A Lautaro Martínez, quise decir. ¿Cuál es la propuesta que le hizo al Inter? 70 millones de euros y dos jugadores que son Semedo y Arturo Vidal. Ahí ya entramos en discusión de si es justo el pacto o no, si el Lautaro Martínez vale eso verdaderamente. Bueno, yo creo que es una negociación que le puede favorecer a los dos. Al Inter le entra plata por Lautaro Martínez. También le entra un jugador como Arturo Vidal, que es lo que venía pidiéndose mucho tiempo el Inter. Un mediocampista como Arturo Vidal es lo que necesitaba. Y le entra un lateral como Semedo, que le va a aportar verticalidad y también defensa a los laterales del Inter, que no los tiene bien cubiertos. Porque tienen jugadores como Viragi, en algunos casos lo baja a Candreva de 4, Conte, bueno, muchas cosas que, muchos inventos que hace el entrenador italiano que terminan perjudicando al equipo. Entonces a Lautaro Martínez le va a venir bien un cambio de aire y también de nivel, porque va a ir al Barça, va a ir un equipo muy grande, si bien el Inter ya es grande de por sí, pero va a ir un equipo muy copero como es el Barça, que va a competir en la Champions League en grandes niveles. También va a poder ganar la Liga en ese caso. Todo esto se va a dar en julio. En julio se va a dar la negociación, veremos si el Inter acepta, si Lautaro Martínez quiere irse también, veremos eso. Y a partir de ese momento se van a empezar a dar esas negociaciones. Y justamente otro jugador que busca al Barcelona para renovar este equipo, para reestructurarlo, es contratar de vuelta a Neymar. ¿De qué va a variar eso? Bueno, yo les voy a dar mi opinión. La negociación con Lautaro Martínez y Neymar corren en paralelo, pero ambas dependen de cuánta vida tengan el PSG en este caso, y el Inter en sus respectivas competiciones. Si el PSG sigue, PSG, PSG, como quieran llamarlo ustedes, Paris Saint Germain, sigue en la competición en la Champions League, sigue con vida, bueno, quizás Neymar decida quedarse. Ahora, en caso de que el Inter también siga en competición de la Europa League, quizás Lautaro Martínez también decida quedarse. Entonces va variando mucho esto, hasta julio no vamos a saber nada, se van a empezar a dar acercamientos, quizás Lautaro Martínez viaje a España, bueno, van a pasar muchas cosas en el medio de esta novela, pero hasta julio no vamos a saber si Lautaro Martínez acepta o no, y si Neymar acepta o no, y cómo no, si se arma este Barcelona 2020, mediados de 2020, qué tanto se espera que dé muchas alegrías. Veremos eso, veremos muchas cosas más, ahora sí les pido que dejen un me gusta, que compartan y que comenten qué les pareció el video, obviamente, y si les gusta este formato de podcast con jugadas de fondo, hablando de fútbol, básicamente, hablando de fútbol y de estadística, porque si hablamos de estadística, tenemos a Lautaro Martínez con 6 partidos en Champions, 19 en Serie A, 4 en Copa América, 1 en Europa League, 1 amistoso, 2 de Copa Italia, 7 de selección, y tenemos 44 partidos sumados en total, 24 goles y 1 asistencia, un número muy bueno, y en cuanto a calificación, casi siempre da una calificación de promedio de 7, es un jugador rendidor fuerte, tiene buen tiro lejano, tiene un remate de cabeza, bueno, tiene muchas cosas para reconocer, y eso es lo que, de lo que queríamos hablar en este video, del mal momento del Barcelona, cómo lo quiero remediar, quién es la apuesta futuro, que es Lautaro Martínez, y bueno, y ahora sí, los dejamos, esperamos que les haya gustado mucho, si quieren que sigamos así, ya saben, tienen que apoyar, y como no, nos vamos a ver en el próximo video, chau chau.